Vamos entonces, yo no te conozco, tú no me conoces, tú no sabes lo que me espera, yo no sé lo que te espera, yo no sé en qué situación estás en este momento. Vamos a suponer que no te conociera, que no supiera absolutamente nada de ti, pongámonos en ese escenario. Pero en algún momento vas a tener que tomar la decisión de tu vida, de tener que elegir una facultad, de tener que elegir una pareja para formar una familia. De tener que elegir el trabajo donde te sientas mucho más cómodo o cómoda. Tomar la decisión de si vas a tener hijos o no vas a tener hijos, son decisiones que se toman en un determinado momento. A mí me tocó tomar esa decisión y creo que elegí la más adecuada para mí sería la palabra. Si no me conoces, no conoces el contenido de mi canal, no sabes de qué se trata, no sabes de qué hablo, no sabes de dónde salgo, qué tópicos tomo. Como, vamos, es un canal en el que yo hablo muchas locuras, pero locuras coherentes, por lo menos yo pienso que son coherentes. Uno nunca sabe, a mí me insultan, a mí me elogian, hay gente que incluso considera que este es un canal de culto y que lo siguen. Y tengo más o menos un following interesante, ¿ok? No es malo, es interesante. Vamos, soy un viejo de M, ¿ok? Un viejo de mierda, tengo 55 años. Anyway, la juventud comunica mucho. Cuando vas echando edad es muy difícil capturar esta audiencia, ¿ok? Pero yo te pongo ante el reto de tu vida. Ya te postulé ciertas circunstancias en las que vas a tener que tomar una decisión, ¿ok? Pero esta es la decisión de tu vida. Yo te coloco ante el reto de tu vida. Este es el reto de tu vida. Si después de, si después de, por tercera vez, si después de revisar mi contenido, el layout de mi contenido que está en la sección About Me, ¿ok? Si tú revisas el layout de mi contenido y consideras, y consideras que mi contenido es apropiado para ti, que tú dices, ah, este Miguel me puede entretener, me puede instruir, me puede informar, este, o me puede sacar de la locura en la que estoy metido. Pero, este, lo voy a seguir. Si tú consideras que mi contenido es apropiado para ti, y te divierte, y te entretiene, y la pasas bárbaro, sígueme. Sígueme. No solamente dale like a este video, sino sígueme. Suscríbete a mi canal. Si consideras que lo que yo propongo no es lo que tú buscas cuando ingresas a YouTube, no me sigas, ¿ok? Este es el reto de tu vida. Te propongo, te propongo que tomes la decisión de tu vida. Esta es la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. O sigues o no sigues el canal de Miguel por YouTube. O me sigues o no me sigues. Te la planteo así, directamente. O me sigues o no me sigues. Si me quieres seguir a partir de hoy, suscríbete a mi canal. Y tenga expectativas sobre los próximos videos que van a venir. Si no quieres saber nada de mí, si te parece que soy un pobre infeliz, un infortunio de la vida, un pedazo de mierda, no me sigas. Está todo bien, está todo bien. Seguimos siendo amigos enemigos a la distancia, ¿ok? Pero si tú consideras que mi canal es interesante, que puede marcar una pauta en tu vida, que te puedes cagar de la risa, que te puedes entretener, que puedes matar un poco el tiempo, sígueme. Suscríbete a mi canal. Este es el reto de tu vida. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Regreso con otro video. Este es diferente. Adiós. Chau, chau.